¡Ay, Chabela! Chabela, cuando paso caminando debajo de tu ventana te he hecho un grito, ¡Epa, mi amor! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dice, ¡No hay Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, ¡Ay, Chabela! ¡Echela que suene! ¡Pintemos todos los niños! ¡Ay, Chabela! Después te vio vacilando y con otros coqueteando y me digo, ¡Muy, muy Cleopatra! ¡No, Chabela! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera, ¡Pero qué bárbaras, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chabela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un palazo y te digo, ¡Adiós, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un palazo y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo, ¡Ay, Chabela! Muchas gracias. ¿Cómo se llama la canción? ¡Ay, Chabela! ¡Fuerte el aplauso para Regis! Impresionante el talento de ese look.